Estamos en la ceremonia de premación del concurso Revelando la Igualdad que convocó el Instituto Municipal de la Mujer. La finalidad del concurso era visibilizar con una fotografía cómo las mujeres hemos avanzado rompiendo los roles y los estereotipos a donde hemos estado confinadas. Y pues tuvimos mucho éxito, tuvimos 31 fotografías, de las cuales todas de una calidad fotográfica excelente. Bueno, los jurados que estuvieron muy variados, hubo de fotografía de estudio, de fotografía periodística, de, bueno, pues la directora de la editorial del mañana, estuvo también de fotografía como sesión fotográfica de revista, calificaron la calidad fotográfica, que también estaban reflejando el tema. La foto con más likes en Facebook se llevó una tableta, el tercer lugar una cámara fotográfica digital, el segundo lugar una cámara semiprofesional, y el primer lugar se ganó una cámara profesional buenísima. Estoy segura que le van a sacar mucho provecho a esa cámara.